¡Hola! ¡Volvimos! ¿Qué creen? Ayer no se pudo, pero hoy, hoy haremos tortillas de harina, o sea ella, y yo aquí aprenderé a hacer, porque no se me da, pero voy a grabarlas para crear cantidades, ingredientes, y así. ¿Listos? ¿Lista? ¿Lista? ¿Yo? ¿Tú? Sí, yo siempre hago. ¿Es que es pro? No con mi abuelita. Ah, es que mi abuelita era otro nivel. Y aparte mi mamá, era pero experta, y le quedaban así, mira, no sabía que no ayudara, porque no quería que le metiera en mano y le rellenaran, y siempre funcionaba. Me está empujando un bebé, quiere jugar. Sal. Ingredientes. Harina. ¿Eso qué es sal? Sí. Sal. ¿Rex sal? Sí. Y manteca. Y agua. Y agua. Tibia. Tibia. Paso número uno, fueron cuatro tazas de harina. Dos cucharaditas de red sal. Oh, por lo para unir, ¿no? Sí. La receta dice una cucharadita de sal, pero tú, Karen, le pones un poquito menos. Así se ve. Me mezclan los ingredientes al coche. Bien mezclados. Bueno, luego siguen dos cucharadas a manteca. Esa es la manteca que está fría. ¿Usted es tiempo? Puede ser fría, pero a veces no es más fácil mezclarla. Maldición. Dos cucharadas de manteca. Tú le puedes poner más, pero yo le pongo el rato nada más dos. Es lo que pienso que le pongan dos porque salen buenas. No, hay gente que le pone más. No le pongan más. Cuiden su figura. Sí. Cuando le diga, Sarina. Y ahora sí, esto es la magia. Ok. La mezcla, la mezcla, la mezcla, sí. Pero ¿cómo te seguras de que la manteca alcance para todo esa harina? Es que tengo fe. Es que tengo fe. Ok. Palabras profundas. Es terapéutico. Probablemente ya no te has olvidado. Y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver ya no es niña que te quiera volver. Me encuentras con la niña. Probablemente. También me te has olvidado. Y sin embargo yo te seguiré esperando. Para que tú al volver no encuentres nada extraño que sea como ayer. Y nunca más dejarnos. Por eso aún estoy. En el lugar de suerte. Esas partes sociales. En el movimiento. En la misma ciudad. Le da sabor a la isla. ¿Qué creen? Ya identifique mi error. Karen me puso a sentir la masa para que supiera como debe de quedar la mezcla. Y parece tirita como arenita. Nunca me he quedado así. Vean. Está como bien suavecita y se rompe ya fácil. Vean. ¿Cuál es divertido hacerlo? Bueno ya que está así como tierrita. Les digo. Súper suavecito. Le van agarrando agua tibia de a poco. Para que empieces a juntarse todas. ¿Verdad? Sí. Y lo que te pasó. Y les dijo. Pero no lo grabé. Que si lo hace muy fuerte. Se hace duro como piedra. Y no queda padre. Ya le pasó. Aquí amor. México es igual a amor. Acordense. Igual. Poquito a poquito. Sí, mira. Un pitarito. Poquito a poquito. Que no es pan del cúrico. Un poquito pegajos. Sí, yo. Sí. Así ya. Para mí ya está. Poquito hace así. Como piedra agua tibia. Y no se quiebra tan mal. ¿Somos color harina? Más o menos. Yo ya me empalidé por estar aquí. No, estoy viendo tu brazo. Es que ahorita que me metió la mano. Te voy a decir que él. Pero no. No, está muy blanco. 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 O así. Tócalo. Lo que sientas más o menos. Lo que tienes que saber. ¿Cómo se siente? Ok. ¿Verdad darle bien? Es como reaccionar. Así es que ya está. No está ahí muy dura. No está dura. Pero así sí tiene el cuerpo. No sé. Sí. Ya. Ya está. A ver. Hay que reposar. Tú si ahorita hay que hacer tortillas. No pasa nada. Pero las primeras dos te van a salir medio llanas. Entonces te van a inflar bien. Tienes que dejar que se siente una hora. Yo esto lo voy a dejar sobre la noche. Ok. Lo voy a desenvolver en papel plástico. O lo voy a poner en una bolsa. Y luego lo deserrollo. ¿En una toalla? No, ahorita también. ¿Qué te lo seca? Y llevarla hasta luego. ¿Qué? 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 Miren. Hicimos la de allá también. ¿Eso te olvidas? No, es como la de Navidad. Y la otra vez. Uh-oh. ¿Qué ha? Sorry. He's trying to protect the... Not touch the cheese. Mm-hmm. Excepto no. Descubrirlo del aire. Porque si te da el aire, se te va a secar. Ok, que no me entre aire bien. ¿Cuál va a decir? Un paso que yo hago, porque esto se me bonita. No me pregunten la ciencia porque no se me bonita. Pero me bonita la ciudad, sí es cierto. Descubrirlo con un... ¡Ay! Tablecloth. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, trapito, un trapito. Sí. ¿Y ya? Minis. ¿No tienes que hacer en el refri? No. Ok, puede ser. Yo nunca lo pongo en el refri. Ok. Yo. Ok. No sé qué pasa. Miren qué rico. Ya. Ya, mañana, en la mañana vamos a hacer. Les enseño. ¡Ay, qué delicioso! ¡Ah, del fin! Los calzoncitos. Hecho en mi vida. Muy bien. Como un compact. Sabes que aquí no con carne y así. Esta manteca es all the soul. ¿Ven? Hay una que sí es, creo que es graso. ¿Es graso normal? La manteca normal. Ajá. Bueno, esta es la mía. ¡Bien! 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 Está inflando poco a poco. Nunca picarle a los ojos porque te puede quemar con el aire. Ok. Así es, mira, ¿sí? ¡Bien! 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 Bien, viajeros. Bueno, esa fue la receta para tortillas de harina. Esa era harina integral. También está harina blanca. A mí me gustan más, pero bueno, por lo menos son un poquito más sanas, así que no me da culpa. Pero está súper fácil. Ya supe cuál fue mi error. Yo buscaba una textura diferente antes de juntar la masa con el agua. Le vi que no. Pero bueno, ustedes intentenlo. Si ya saben hacerlo, díganos en los comentarios. Dejen sugerencias. Y si este video les gustó, regáganos un like. Suscríbanse aquí en la campanita. Síganos en Instagram. Y que tengan una excelente vida. Nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!